Muy buenas a todos, gente, estamos aquí en un nuevo vídeo, bueno, más que un vídeo, esta es la resolución del sorteo de gemas que hice, perdonad, sé que es día 26 y que lo tenía que haber subido el día 24, pero bueno, han pasado muchas cosas, entre ellas os digo que estoy retransmitiendo en Twitch, os dije que iba a empezar con Survivals y estoy retransmitiendo El Señor de los Anillos, El Retorno a Moria, que está guapísimo el juego, muy cremita, muy bueno, y vamos a empezar a retransmitir a partir de ahora, de mañana, a lo mejor o hoy, Arc Extended, o sea, me han dado una clave de Arc Extended, los desarrolladores del juego, y vamos a jugar al aclamado juego de dinosaurios survival, pues al que yo le tengo muchísimo cariño y me enganché de cosa mala. Dicho esto, gente, tengo preparados varios vídeos, lo que pasa es que no los he podido subir todavía porque son parte de una serie de YouTube en los cuales son muy diferentes a los que he subido actualmente. Siempre he subido vídeos autoconclusivos y estos vídeos son una serie de 3-4 vídeos que conjuntarán una serie completa de una de las cosas que estoy haciendo yo en Guild Wars 2. Entonces, espero que os gusten los vídeos porque me está costando bastante hacerlos porque no estoy muy acostumbrado a ello, y digamos que el vídeo es el proceso de hacer algo en varios vídeos. Quiere decirse que en el primer vídeo empezaremos haciendo una cosa, en el segundo vídeo la continuaremos, y así hasta que finalicemos con el proyecto final. Dicho esto, chicos, no quiero tampoco marearos mucho. Aquí tenemos el vídeo del sorteo para que veáis. Me he puesto ahora a responderos, os puse a responder, me puse a responderos a todos vosotros bastantes, o sea, os puse los comentarios, ¿no? Os he leído a todos, os lo prometo que os he leído a todos, pero es que me ha sido imposible responderos, salvo con el copia y pega cambiándolos el número, ¿vale? Entonces, creo que estáis todos respondidos porque os he puesto a través del sistema de comentarios sin responder de YouTube, con lo cual no creo que haya ningún problema, vamos a revisarlo igualmente. A algunos sí que os he respondido varias veces, además. Tenemos todos los comentarios puestos, tenemos todas las respuestas para que veáis, ¿vale? Todas las respuestas hechas. Lo único que os dije el día 24, pues no ha podido ser, por desgracia. Todas las respuestas hechas aquí para que lo podáis ver. Veis que no hay ningún... De momento están todas puestas, creo que no me he saltado ninguna, ¿vale? Habéis participado creo que en total 58 personas, con lo cual os lo agradezco muchísimo, porque al final esto es un sorteo para vosotros. Debido a que habéis sido bastante los que habéis participado y que yo quiero que tengáis todos una oportunidad, vamos a hacer dos códigos, vamos a dar dos códigos. Funcionamiento, chicos. La ruleta, ¿vale? La ruleta va a ser la forma de que hagamos el sorteo. Básicamente he puesto los 58 números, creo que están todos, ¿vale? Los he revisado un par de veces, pero se me puede pasar, pero creo que no, vamos, creo que están los 58 números. 58 participantes, giraremos la ruleta, saldrá un participante, le daremos el premio, o sea, nos anotaremos el número, y le volveremos a dar a la ruleta otra vez, ¿vale? El funcionamiento va a ser el siguiente, me voy a anotar los dos números, vamos a buscar los dos comentarios que lleven esos números adheridos, y serán los ganadores. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer para darle el premio al ganador? Básicamente, tenéis que contactar conmigo, tenéis que contactar conmigo enviándome un mensaje a través de YouTube, o, si no, responderme, pues la persona que ha ganado el sorteo, responderme con la ID de GearWars2, y le mandaré un correo al juego, ¿vale? Entonces, chicos, vamos a empezar. Sin ánimo más de espera, vamos a darle a la primera ruleta, y mucha suerte a todos. Vale, número 14, el número 14 lo vamos a anotar aquí, no sé quién es, ahora veremos quién es, y creo que pone ocultar el elemento seleccionado, si lo doy a la S. Vale, el número 14 ya no está, ¿de acuerdo? El número 14 se ha ocultado, obviamente, para que no le vuelva a salir el premio, y le vamos a dar otra vez, ¿de acuerdo? Y tenemos número 44. Vamos a sacar, a partir de aquí, vamos a sacar dos números más, estos son los ganadores, 14 y 44. Estos son los ganadores, ¿de acuerdo? Ahora vamos a sacar dos números que van a ser los suplentes, en el caso de que 14 y 44 no hagan lo que he dicho que hay que hacer para reclamar su premio, por eso os pedía que estuvierais suscritos, ¿vale? Porque estando suscritos, lo que vais a hacer es tener la notificación de cuando se suba el vídeo, en este caso, este vídeo del resultado. Vamos a sacar dos suplentes. Número 40, primer suplente, lo ocultamos y le damos al siguiente suplente. Y número 35. Ni trampa ni cartón, chicos. Vamos aquí al vídeo y nos vamos a buscar, pues vamos a ver si tenemos por aquí, número 47, número 32, era 14, 44, 40 y 35. Número 31, 32, 29, ¿qué número eres tú? 33, 32, vamos a ver qué número hay por aquí, 34. O sea, voy a encontrar primero uno de los suplentes. Bueno, vámonos al principio a ver si está el número 14. 53, es que no sé cómo está, cómo lo ordenan los comentarios YouTube, pero bueno, lo buscamos. 40, mira, 40. Tenemos a Leonardo Cáceres. Leonardo Cáceres, eres el suplente número uno, ¿vale? Suplente número uno, Leonardo Cáceres. Vale, lo anoto aquí. En el caso de que 14, 44 no reclamen el premio, te lo llevas tú. 41, 39, 55, 38, no, 35 es el que estamos buscando, 36, 45, también quiero el 14. ¿Dónde está el 14? 35, vale, segundo suplente acaba de aparecer aquí. El segundo suplente es Kratzin, Kratzin. Kratzin, segundo suplente. Vamos ahora con los ganadores, ¿no? Han seguido los suplentes antes que los ganadores. 26. Aquí lo bueno es que os reconozco a muchos, en los Knicks. Tanto por haber participado durante mucho tiempo en el canal, como a los que estáis en Twitch y todo eso. 23. 14 y 44. 42. 20. 19. 18. 53. 46. 13. ¡Uy! ¡Al palo! ¡Al palo! 17. ¡Por Dios! ¡15! ¡Pero bueno! 15. ¿A qué no está el número? 15. Este es el 10. 22. ¡Por Dios! 54. 48. Nos acercamos. Nos acercamos. ¡16! 5. 9. 56. Hay dos 56. He dicho 57 dos veces. Había por aquí uno. Ah, no. 16 creo que he dicho. 48. Vale, seguimos. A ver, hemos visto 56 aquí. 8. 44. Tenemos ganador. Tenemos primer ganador. Tenemos primer ganador. Y es 5EB. Primer ganador. En este caso ganadora, creo. Primer ganador o ganadora. ¿Vale? Y número... ¡Oh! Estaban los dos comentarios predestinados a estar juntos. Y el 14. Nix. Hostia puta. Uy, perdón. 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 Tío, pero... O tía. ¿Qué? ¿Qué? ¿Nix? ¿Galm? ¿La madre? ¿Del cordero, tú? ¿Al mar? 6, 2, 1. La madre que os parió. Vaya nix que os traéis. Bueno, gente. A todos los demás, gracias por participar. Habrá más sorteos, ¿vale? Os traeré más sorteos porque veo que os lo merecéis también. Joder, vosotros sois parte importante en el crecimiento mío como creador de contenido. Y aparte, pues mira, todas estas guías... Pues hay algunas auténticas barbaridades con muchísimas visitas. Sobre todo de otros juegos que no son de GearWords 2. He visto por aquí que tenía un vídeo del Might and Magic, ¿vale? Que tiene 10k de visualizaciones, pero es que los vídeos... Mira, 24k es este, 6k es este... O sea, que tienen bastantes visualizaciones. 11k, 2.5... Hay algunos vídeos que no, pero bueno, otros sí que realmente... Pues esto lo habéis conseguido vosotros. 22k, 11k... Es que al final sois vosotros parte del crecimiento del canal. Y al final se tiene que agradecer de alguna manera. Intentaré hacer este tipo de vídeos de manera más... No a lo mejor todos los días, pero sí una vez al mes. Una vez cada mes y medio traeros un sorteo de gemas. Para que vosotros también podáis ser partícipes. Pero lo que os aconsejo es que me sigáis en Twitch. Porque aparte de subir GearWords 2. O sea, de jugar GearWords 2. Y hacer sorteos de GearWords 2 en directo. También os juego otros juegos, ¿vale? Gente, enhorabuena a los dos ganadores. Enhorabuena a los suplentes. Entonces, insisto, los ganadores, por favor, ponedos en contacto conmigo. Responded a vuestro propio comentario, ¿vale? Responded, hola, Fari, tal, no sé qué, no sé cuánto. O incluso poned un nuevo comentario. Si ponéis un nuevo comentario y a mí me llega una notificación nueva, ¿vale? Entonces ponéis aquí cualquier comentario. Le dais a enviar y a mí YouTube me manda como que hay un nuevo comentario. Y ya os voy a poder leer. Y si no, pues me ponéis aquí, pues mi ID es farifarinoss1340, ¿vale? Y yo a través del juego, como os leo la ID y os puedo poner eso, pues os lo mando. Y ya os voy a poder leer.